Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra Rusia con medidas para evitar elusión de restricciones. Incluye más sanciones contra personas a título individual. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los países de la Unión Europea dieron este miércoles luz verde a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. El undécimo desde que invadió Ucrania, enfocado en evitar la elusión a través de terceros países de medidas restrictivas ya impuestas. Además, incluye más sanciones contra personas a título individual, según informó la presidencia sueca del Consejo de la Unión a través de Twitter. Los embajadores de los 27 ante la Unión Europea reunidos en Bruselas tomaron la decisión por una minidad. Celebró el acuerdo político sobre nuestro undécimo paquete de sanciones. En opinión de la política alemana, asestará un nuevo golpe a la maquinaria bélica. Putin con restricciones más estrictas a la exportación dirigidas a las entidades que apoyan al Kremlin. Para minimizar el riesgo de eludir las medidas restrictivas, el paquete introduce prohibiciones al tránsito por territorio ruso de bienes y tecnología que puedan contribuir a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, como siempre les invitamos a que sean parte de este debate, de esta discusión a través de nuestro correo electrónico afonda.dw.com y también nuestra publicación de YouTube. Comenzamos inmediatamente con la novedad. Colega además, compatriota chilena, quisiera comentar contigo preguntándote cómo surgió la visita a Ucrania y también ese encuentro con Volodymyr Zelensky. La visita surge porque hay un interés del gobierno ucraniano, hay que decirlo, confirmado por bastantes entrevistas que tuvimos, no solamente la del presidente Zelensky, sino que sobre América Latina y también África, en su afán, en su idea, yo creo que del gobierno ucraniano de tratar de copar absolutamente todos los espacios posibles. Ahí se genera esta visita y la entrevista, una entrevista que seguro, somos los primeros latinoamericanos en hacerle, todos juntos, son seis latinoamericanos, a hacer una entrevista a Zelensky. Él ha ido a los congresos, ha intentado, la verdad, ustedes ya lo saben eso, pero este ha sido el primer grupo que nos ha dado una entrevista solamente a nosotros, los siete que estuvimos ahí. ¿Fue una invitación privada del gobierno de Ucrania? No, es de una ONG, de una ONG que se llama Public Interesting Journalist, LAF, y tiene que ver con periodismo, con investigación, con además tratar crímenes de guerra, que fueron los que nos hicieron este contacto. Nunca tuvo asegurado, perdona. Salimos de cada uno, salimos de los países nunca sabiendo si de verdad nos íbamos a juntar con él o no. Era mucho más extenso que eso. ¿Y la ONG escogió qué países, qué periodistas? ¿Cómo fue eso? No, estuvimos con gente de Colombia, La Silla Vacía, que también es política, es política, en el caso de Reforma, en México, también estuvimos con la gente de Infobae en Argentina. ¿Eres a conservadora, para decirlo? Sí, puede ser o no. No sé si Infobae es conservador, más bien diría que es sensacionalista también, puede ser. Aprovecha su portal lo más que puede. Pero yo no soy conservadora, básicamente, y nuestro medio tampoco es muy conservador. Mi medio es Radio Futuro, que tiene que ver con, además está contactado en el diario El País, pero como todos los lugares del mundo, me imagino que cada uno hace su negocio, ¿no? Esto lo vamos a hablar después, pero eso también tiene que ver con información y ahí también se está jugando la guerra. Muy bien, entonces, Andrea Moleto, de Chile. Carmen, nuestra pregunta que nos convoca en esta mesa es si se ha llegado la hora de la verdad y aquí estamos frente a la tan esperada ofensiva ucraniana. Bueno, pues si respondiera la ucraniana diría silencio. Ese ha sido el spot publicitario con el que Ucrania responde a esa pregunta, silencio total y absoluto. Al margen de lo que opine de esa campaña publicitaria en la que aparecen atractivos militares, supuestamente militares ucranianos, de una campaña que se hace en guerra y que alguien la paga y que no entiendo muy bien cuál es el sentido de ella. Dicho esto, yo creo que para quienes esperábamos, y realmente me incluyo, una contraofensiva con el desembarco de Normandía, por ejemplo, en la retaguardia en mi cerebro, pues lógicamente la contraofensiva no ha empezado. Ucrania está obligada a llevar a cabo esa contraofensiva, tiene todo su derecho a hacerlo, tiene prácticamente el 20% de su territorio en manos rusas y ha de recuperar el mayor terreno posible. Si en esta semana o 10 días de ofensiva ha recuperado entre 700 y 3 kilómetros, pues diría que si la contraofensiva es esta, ha fracasado rotundamente, porque el objetivo de la contraofensiva, lógicamente, es recuperar el terreno. Yo no sé el silencio de Ucrania a qué se debe y se me ocurren algunas cosas. ¿Para no darle ventaja a Rusia? No, para darle ventaja a Rusia, porque yo creo que los estrategas militares saben perfectamente por qué zona es viable una contraofensiva y por qué zonas no. Es decir, a Ucrania no le hace falta revelar que la única forma que tiene de poner contra las cuerdas a Rusia es iniciar una contraofensiva a través de Saporizhia. O sea, eso está absolutamente fuera de lugar, cualquiera lo sabe, en primero de academia militar. Lo que ocurre es que, lógicamente, si esa cacareada ofensiva militar, que como digo, es legítima y personalmente me gustaría que acabara con éxito, aunque también lo dudo, si termina en un fracaso para Ucrania tendrá consecuencias negativas. Yo creo que los aliados dejarán posiblemente de proporcionar armas y seguramente, o sea, un fracaso no se lo pueden permitir a nivel político. O sea, tiene que funcionar como así y manteniéndolo en silencio, pues yo creo que se ahorra objetivos. Búrcar, Carmen pone un duda si realmente comenzó la ofensiva ucraniana con todo lo que ella ha mencionado. Llama la atención los anuncios que está haciendo el gobierno ucraniano, diciendo que avanzan en Donetsk, avanzan en Saporizhia, algunos kilómetros, incluso un comunicado decía tres kilómetros. ¿Qué impresión te deja, Tito, eso? Yo digo que más bien a milímetros y me recuerda un poco de todo lo que yo sé de la historia de la Primera Guerra Mundial, la guerra a las trincheras, porque los rusos han tenido suficiente tiempo de entrincharse, de minar el terreno, inclusive, supuestamente, todos los expertos lo dicen, de causar el rompimiento de la represa. Y, precisamente, yo creo que Sedensky, el presidente, lo había anunciado meses antes que él temía que los rusos iban a explotar esa represa, que eso era un medio de la guerra. Y, claro, yo creo que el gran peligro era que sus tropas estuvieran allá en el terreno tratando de reconquistar, inundándose luego con las aguas a la represa. Por eso yo creo que se tardó tanto lo que se llama la contraofensiva. Y, segundo, creo que la meta principal es de desmoralizar las tropas rusas con esa ofensiva, porque eso sí se sabe. La moral de las tropas rusas es mala. Y hay peleas entre los del grupo Wagner, de todos los ejércitos privados, que ya están un poco fuera del control del Kremlin. Andrea Moleto, tú vienes llegando a Ucrania. ¿Qué te tocó ver o te tocó sentir, en especial ese pulso que se está librando en el este entre ucranianos y rusos? Nosotros estuvimos no solamente en Kiev, sino que también fuimos a Kharkiv, a Kramators, y también estuvimos en Isium. Estuvimos conversando además con un militar, un joven militar, la verdad, que es el más impresionante con el cual estuvimos. Yo creo que hay algo con respecto a, y esto no tiene nada que ver con estrategia, pero seguramente tal cual como tú dices, está pesando. Aquí hay una moral muy alta. Hay una sensación en que ellos, pese a cualquier tipo de ayuda de la OTAN o de quien sea, que no creen que sea de la OTAN, sino que creen que es de países individuales, nunca creen que es de la OTAN, no están para ellos. No es un tema como OTAN. ¿Para ellos quiénes, perdón? Ni siquiera para los, yo te diría, ni para aquellos que entienden, entre comillas, ni para la gente que está en la calle. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.